cómo agrega agregar filtros a tus vídeos bueno con el vídeo acá basta ir acá filtros y más y acá va a aparecer una lista de filtros que puedes agregar tanto a tus vídeos como a tu audio entonces algunos filtros que yo uso por ejemplo un balance de blancos brillo contraste tono de saturación y cohesión de color estos son los 5 filtros básicos que yo uso en cualquier vídeo para ajustar para lo que sea entonces acá estoy jugando levantar las sombras, los tonos medios las luces aumentar la saturación un poco más de contraste el balance de blanco tú puedes usar el contabot eso está con el blanco y el brillo puede dar menos brillo más brillo etc pero acá hay muchos filtros por ejemplo los filtros de película antigua película con grano con polvo como estilo proyector por ejemplo da ese efecto da ese efecto del proyector etc hay también un filtro de de texto 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 simple por ejemplo entonces cuando tu clica ahí le aparece ese aquí no esto apaga eso y escribir lo que quieran youtube canal y acá tú puedes aumentar, disminuir, posicionar donde quiera, puedes cambiar de color y eso no también tú puedes, por ejemplo, copiar todos esos padrones y pegar en otro, en otro video y ya, así no tiene que estar con la misma configuración, depende mucho de lo que quieras, si tú quieres el mismo efecto para todo el video, entonces tú puedes hacer eso hay que recordar que siempre hay que seleccionar el video que tú quieres agregar al filtro pero ahora acá yo estoy seleccionado en este video de la hoja, pero si yo quiero agregar filtro en el video del café yo tengo que seleccionar y acá yo agrego y nada y en el próximo video les voy a hacer algunos filtros de de audio y eso es todo, hasta luego y